Hola, buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Síndica Obrera Uso. Hoy me acompaña el dirigente de la Junta Directiva Nacional, Ariel Corzo, quien también es secretario de Seguridad Social para hablar todo lo que tiene que ver con el sistema de salud en Ecopetrol, las intenciones de Ecopetrol, al parecer de privatizar y la excepción que tienen los trabajadores de la industria del petróleo. Ariel, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Lina, gracias por la invitación. Bien, veíamos en diferentes programas y la organización sindical sigue insistiendo en la denuncia de las intenciones de Ecopetrol de privatizar el sistema de salud. Cuéntenos un poco cómo va esta intensa jornada de la organización sindical en seguir defendiendo los derechos de salud. Sí, nosotros como sindicato, digamos que en los últimos dos meses nos hemos dedicado básicamente a concientizar y a socializar en los beneficiarios del servicio de salud, trabajadores, pensionados y familiares. Lo que Ecopetrol ha denominado las mejoras del sistema de salud, que para nosotros es claro y así lo hemos demostrado, es la pretensión que tiene la administración de Ecopetrol y obviamente el gobierno nacional de eliminar en la práctica la excepción al servicio de salud que tenemos al interior de la empresa. Esta semana agotamos una reunión con el presidente de Ecopetrol. Hay que aclarar que fueron varias las insistencias por parte de la organización sindical para lograr este escenario que hace parte de los compromisos que quedaron con el presidente el pasado 11 de julio. Pero bueno, se dio la reunión el día jueves. La USO presentó la propuesta que hemos trabajado en la vía de mejorar, mantener y fortalecer el actual sistema de salud que está pactado en la Convención Colectiva de Trabajo. Una propuesta que obviamente recoge el trabajo de la organización sindical y un equipo importante de asesores técnicos en salud, equipo jurídico y un buen equipo de pensionados que nos han estado acompañando en esta tarea. Bien, ya usted lo mencionaba, esta semana la Comisión de Salud, liderada desde su secretaría, se reunió con el presidente de Ecopetrol. Cuéntenos los pormenores de este encuentro. ¿En qué consiste esa propuesta que presenta el sindicato de Ecopetrol? Nosotros le hemos entregado al presidente Ecopetrol un documento que contiene cerca de 38 páginas y contempla seis ejes fundamentales. En la primera parte estamos resaltando una vez más la excepción que tenemos derivada del artículo 279 de la ley 100, pero haciendo énfasis en que la excepción la tenemos pactada en la Convención Colectiva de Trabajo en el artículo 35. Adicional a ello, desde luego, en la propuesta hemos dejado claro nuevamente que nuestro sistema de salud, como todos los sistemas en el mundo, contiene tres elementos fundamentales. El tema de la prestación como tal, que en el caso nuestro es una prestación de servicio universal, gratuita, con cobertura del 100% de medicamentos y tratamientos. El siguiente eje que tiene nuestro sistema de salud es obviamente lo que se denomina la financiación. ¿Cómo se financia nuestro sistema de salud? Lo hemos dicho en varias ocasiones y lo volvemos a ratificar el día de hoy. Ecopetrol destina un presupuesto para nuestro sistema de salud. Si el dinero no alcanza, hace adiciones a ese presupuesto. Una gran diferencia con el sistema general de salud, que obviamente se financia por los aportes que hacen los trabajadores, principalmente los contributivos y los... principalmente los contributivos del sistema general de salud. Y el otro elemento fundamental de nuestro sistema es la rectoría. En términos técnicos, ¿qué significa eso? La administración de los servicios de salud que existen en Ecopetrol hoy está compartida entre la uso y Ecopetrol. Básicamente es el primer eje que contiene la propuesta que le hemos presentado al presidente. En un segundo eje incluimos las críticas que hace la organización sindical de manera contundente al nuevo sistema de salud. Es decir, lo que ha denominado Ecopetrol el estudio de Cataluña. En esa parte de la sustentación o de la propuesta que hace el sindicato, hacemos énfasis en cómo Ecopetrol, a través del nuevo enfoque que quiere darle el servicio de salud, el enfoque APS, desmejora la calidad, la oportunidad, la integralidad, la universalidad del servicio de salud. Es decir, hay una afectación real en esa primera atención. Y hacemos énfasis en que Ecopetrol, a través del estudio de Cataluña, hace un comparativo equivocado. No nos puede comparar el estudio de Cataluña a nosotros, los trabajadores de Ecopetrol, con el sistema general de salud para los colombianos. Por una sencilla razón, nosotros trabajamos para la industria más importante, más rentable del país. Es un beneficio que nos ha costado mucho pactar una convención colectiva de trabajo. Y el aporte que hacemos nosotros para recibir un beneficio como el sistema de salud que tenemos, pues es muy importante en utilidades netas de la compañía y el aporte al Producto Interno Bruto del país. El año pasado, o mejor en el 2014, el sindicato hizo un estudio muy serio y logramos identificar que por cada peso que Ecopetrol invierte en un trabajador, ese trabajador produce una utilidad de 30.4 pesos. Es decir, que nuestro sistema es sostenible desde el punto de vista económico y justificado además porque hemos podido demostrar con datos concretos, información que suministra Ecopetrol, índices importantes como la mortalidad en la población que tenemos nosotros es inferior a la mortalidad que existe en el sistema general de salud que rige pues para el resto de los colombianos. Bien, recojamos un poco y en qué diferencia o mejor, de qué forma se fortalece el sistema de salud teniendo en cuenta esta propuesta que hace el abuso y el actual sistema de salud que tienen hoy los trabajadores. Sí, nosotros reconocemos que el sistema de salud nuestro no es perfecto, tiene algunas dificultades. El tema, por ejemplo, de asignación de citas. Hay demora en la asignación de citas, hay problemas para sacar citas en algunas partes del país. Ahí estamos proponiendo nosotros que no se requiere, desde luego, cambiar el sistema a un enfoque APS para resolver eso. El tema es sencillo, muy práctico. Los MEGAS tienen incluido en sus contratos de trabajo en el anexo 2 de especificaciones técnicas, para ser más concreto, y en un anexo de obligaciones especiales tienen el compromiso de facilitarle al paciente todos los medios. Estamos hablando de internet, estamos hablando de e-mail, estamos hablando de líneas telefónicas fijas, celular, etcétera, para garantizarle al paciente que acceda a esa solicitud oportuna. Entonces, ahí tenemos que revisar si se está o no se está cumpliendo. ¿De qué otra forma podemos resolver las inquietudes de Ecopetrol? En el tema de medicamentos, por ejemplo. Ecopetrol con el estudio Cataluña no está garantizando obviamente que se mantenga el suministro y la prescripción de medicamentos de mejor calidad. Todo lo contrario. El estudio Cataluña lo que hace es decirle a esa intermediación que va a hacer una empresa contratista a través de la figura de aseguramiento que debe restringir el acceso a medicamentos. Nosotros estamos diciendo conjuntamente sindicato y empresa podemos hacer un esfuerzo para revisar precio de medicamentos, revisar proveedores. Es decir, si hay fallas, sentarnos con esos proveedores y corregir porque estamos de acuerdo donde podamos ahorrarnos un peso, tenemos la obligación de hacerlo para fortalecer nuestro servicio de salud. Otro elemento importante para fortalecer y mantener lo que tenemos. Indudablemente es que Ecopetrol fortalezca las áreas donde tenemos la prestación directa como Barranca Bermeja. Aquí en la policlínica, por ejemplo, existe la necesidad de aumentar la nómina. Hay sobrecarga laboral en los auxiliares de enfermería, en enfermeros y es necesario obviamente que Ecopetrol fortalezca la nómina directa, pero también en la red de prestación de servicios de salud. Es decir, los médicos y profesionales adscritos tengan unas condiciones salariales mejores, estabilidad y mejores condiciones salariales. Eso nos va a permitir desde luego fortalecer nuestro sistema de salud, la calidad, la oportunidad, la idoneidad. Aumentar los tiempos de atención al paciente. Ecopetrol con el Consorcio Cataluña está planteando que los tiempos de atención deben disminuir a 15 minutos. Es ilógico. Todo lo contrario, necesitamos más tiempo, que tenga más contacto el paciente con el médico. Necesitamos también fortalecer esa comunicación que debe existir entre los médicos generales y los profesionales encargados de la promoción y la prevención para resolver el tema de la adherencia, que es una de las dificultades que tiene nuestro sistema de salud. Desde luego, ¿el sindicato va a continuar con la movilización, con esta intensa campaña en defensa de la salud? Sí, tenemos claro que no podemos bajar la guardia, como decimos popularmente. Necesitamos, todo lo contrario, fortalecer las asambleas. Vamos a hacer unas rondas nacionales para presentar y socializar la propuesta concreta del abuso y mantener esa dinámica que hemos mantenido en los últimos meses. Tenemos claro que este beneficio lo vamos a defender con toda la argumentación política, técnica, jurídica, pero también con toda la decisión como beneficiarios, porque no podemos permitir que nos eliminen la excepción que tanto nos ha costado pactar e incluir en la Convención Colectiva de Trabajo. Ariel, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. A usted, Lina, muy amable. Ariel Corzo, secretario de Seguridad Social de la Junta Directiva Nacional de la USU, hablando de la propuesta presentada por parte del sindicato y la Comisión de Salud a la Administración de Ecopetrol, que busca mejorar y fortalecer el actual sistema de salud que existe en la empresa colombiana de petróleos. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información al Semanario Obrero. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias. Más aún, cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente, esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. Regresamos al Semanario Obrero para contarles al detalle lo que vivimos los medios de comunicación entre estos, el Semanario Obrero que estuvo presente en la ciudad de Cartagena el pasado 26 de septiembre cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Quiero invitarlos para que veamos los diferentes testimonios desde las víctimas, la comunidad internacional, la Iglesia y el Gobierno Nacional. Aquí está este informe que hemos preparado para todos ustedes desde Cartagena, la firma del fin del conflicto, de la guerra, con las FARC y en busca de una paz estable y duradera. Arminolo, Repub introducing el FC, Juan Valley hasta la улиx de la ciudad, la Universidad Nacional de Arn chase, el segundo helado de la ciudad de Cartagena el ốpe kirch, el segundo helado de la ciudad de Cartagena su director total, la Iglesia, En nombre de las FAREP Ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto Por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra ¡Ay señor! ¡Ay señor! ¡Ay señor! ¡Ay señor! ¡Ay señor! ¡Ay señor! ¡Ay mi marido! ¡Cómo lo dejaron! ¡Como un perro! ¡Como un perro! Porque es que el dolor de nosotras no lo vimos por televisión ni por periódicos, sino que lo vivimos en carne propia. Todas estas mujeres que vinieron desde Medellín, vinieron con una sola esperanza, de llevarnos hoy, ver esta firma, que es un momento histórico para este país y por supuesto para las víctimas. No es un camino sencillo, yo estuve siete años y siete meses secuestrado por las FARC precisamente, y después de salir a la libertad y un diálogo con mi familia, acordamos que yo debía continuar ejerciendo lo que hacía, que era el ejercicio público. Es que se cierra esa fábrica de víctimas, que ha causado más de ocho millones de víctimas, que es lo que yo digo, ocho millones de razones para terminar el conflicto. En el año 1998 al 2000 fui concejal del municipio de Pitalito Huila. En el ejercicio de mis funciones como concejal se pusieron de acuerdo el Frente 13 de las FARC y la Teófilo Forero y descomunalmente me sacaron del municipio. Estuve cuatro años escondido de la guerrilla sin tener forma de trabajar, porque la orden era de que donde yo supiera donde yo estaba me daban de baja. Nosotros consideramos que la guerra es un productor de personas con discapacidad. Como dice la Unidad de Víctimas Nacional, somos la segunda población más afectada por el conflicto armado, justamente por las condiciones de salud, por el problema de movilidad, por las condiciones de inequidad también en que se considera la población con discapacidad, ya que muchos colombianos y colombianas nos consideran como los hermanitos menores del pueblo colombiano. Nosotros hemos sufrido desde cuando llegaron en el departamento del Cauca en 1535, hasta el momento. Hemos sufrido y además pues hemos participado activa e inactivamente en este letargo histórico como Estado colombiano. Ahora que se ha despierto, ahora que se ha puesto pecho en el corazón, pues vemos con una ansiedad, tenemos esa ansiedad de la paz y estamos en ella. Una vibra muy especial. Las fibras del cuerpo empiezan como a tener otro ritmo y a expresar un sentimiento que ha estado represado por más de 50 años. Entonces nosotros, y especialmente las víctimas, decimos, si no es ahora, ¿cuándo? Es ahora o nunca. Entonces es muy importante el paso que hoy se está dando para el nuevo futuro y una nueva esperanza para el país. Queridos colombianos, ¡Oh, gloria invarcesible! ¡Oh, gloria invarcesible! ¡Oh, júbilo inmortal! En surcos de dolores, ¡El bien germina ya! ¡En surcos de dolores, la paz germina ya! Desde cuando Rafael Núñez escribió estas palabras a mediados del siglo XIX, nunca, nunca habían tenido tanto sentido como ahora. Hemos vivido, hemos sufrido por 52 años un conflicto armado entre hijos de una misma nación. Pero voy más allá. Han sido casi 70 años de violencia política, desde el magnicidio de Gaitán, desde cuando los colombianos nos enfrentábamos siguiendo una bandera roja o una bandera azul. Hoy, al firmar el acuerdo de terminación del conflicto con las FARC, decimos esperanzados, ha sido un surco de dolores, de víctimas, de muertes, pero hemos logrado levantarnos sobre él para decir, ¡El bien germina ya! ¡La paz germina ya! Los retos de la salud en el post-conflicto yo quisiera resumirlos en cuatro. El primero es un plan nacional de salud rural, que lleve la salud y el sistema de salud donde nunca estuvo. El segundo es un reto de salud mental, sobre todo la atención psicosocial a las víctimas del conflicto. El tercero, que no es solamente un reto para la salud, porque trata de una política intersectorial, tiene que ver con la consolidación de una política pública que tampoco ha tenido el país para asumir un reto que tenemos creciente, que es el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Las prevalencias de último mes y último año se triplicaron en el país, en los últimos 25 años. Cuando uno compara las cifras del programa presidencial Rumbos, comienzos de los años 90 y las cifras de ahora, son tres veces más grandes las de ahora. Allí tenemos un reto también grande de presencia del Estado. Y el cuarto es un reto coyuntural, más puntual, más de los próximos meses, y tiene que ver con la reincorporación al sistema de salud y la atención en términos de salud pública de los desgrilleros desmovilizados. En Barranca no nos tienen que contar lo que es la guerra. Sabemos aquí lo que ha sido el dolor, el desplazamiento, las víctimas, el dolor, y por eso sabemos que parar una guerra a través del diálogo es una buena noticia para Colombia. La mayoría de los colombianos, la mayoría de los santandereanos, están claros con el sí. Pero me dirijo en estos últimos días de la esperanza de paz a quienes están indecisos, inclusive a los que están por el no, para decirles que los respetamos, los comprendemos, pero también que a veces están por el no porque tienen o rabia o miedo. Rabia porque ha habido tanta crueldad en la guerra que hay que entender y respetar la rabia. Sin embargo, aquellos que dicen yo lo que quiero es acabar con las FARC, pues el voto por el sí es el que acaba con las FARC como guerrilla para darle tránsito a la legalidad. El voto por el no lo que hace es que se mantengan armadas, de manera que los necesitamos en el sí. Y los que tienen miedo, que son la mayoría, ¿miedo a qué? Les han mentido mucho, los han engañado, les dijeron a los pensionados que les íbamos a quitar la pensión para dársela a la guerrilla, que íbamos a acabar la propiedad privada, que venía a gobernar Maduro. Nada de eso es cierto. Lo único cierto es que llevamos 52 años matándonos, 250 mil muertos, 8 millones de víctimas. Y vamos a decirle al mundo hoy aquí, desde Cartagena, que se puede parar una guerra con el diálogo. Esa es una noticia buena para el mundo y sobre todo para Colombia. Desde el Ministerio del Interior en la construcción de la paz, así como también será un propósito fundamental, una de las prioridades del Ministerio del Interior, ya en la etapa del post-conflicto, avanzar en el reconocimiento de derechos de comunidades indígenas, de comunidades afros del país que han sido tal vez las más afectadas por el conflicto en estos 52 años y que merecen que la llegada de la paz tenga un impacto importante, positivo en su vida diaria. ¡Gracias! ¡Gracias! Es importantísimo porque es el final de una guerra entre el Estado y la FARE-PL, en la FARE-P y es el paso de la guerrilla, de la FARE-P a movimiento político. Me parece que es importantísimo, es el fin de una época. Sí, es un día muy importante en que se busca celebrar la paz. La paz es un fin en sí misma y es una condicionante para el pleno ejercicio de los derechos humanos. Es muy grato decirle para siempre adiós a las armas, a este conflicto entre la guerrilla de la FARE y entre el Estado colombiano. Esperamos pues que empecemos a construir una Colombia con justicia social, que verdaderamente la paz la hagamos las comunidades, las organizaciones sindicales, los trabajadores. Para entre todos, sin ningún tipo de discriminación, aportemos de esa obligación de construir una verdadera paz, una tranquilidad, un progreso y un desarrollo de todas nuestras naciones. Es un momento histórico, pero especialmente decirles y recordarles al país que esta mesa de negociación, este diálogo que ha salido adelante, es la suma de muchos liderazgos, de muchas vidas, de muchos años, de muchos colombianos que desde tiempo atrás le apostaron a la salida negociada, al conflicto armado que se vivía en Colombia con las FARC. Me parece un buen anuncio en un día como hoy, porque muestra que estamos avanzando seriamente el proceso de conversión de la guerrilla de las FARC, en una organización legal, una organización que pueda participar en política dejando las armas. Eso me parece que es un buen signo de la comunidad internacional. Por favor, no esperábamos que iba a pedir perdón. Nosotros no sabíamos ni estábamos preparadas para eso. Yo tomé la decisión del perdón en mi familia, conmigo mismo, para no seguir en la rabia, en el rencor, en el resentimiento, porque mire esta hermosa segunda oportunidad que mi Dios me ha dado, y qué tal yo gastármela en esa rabia. Yo prefiero ver hacia adelante, hacia atrás, para que nunca más pase, para no olvidar lo que pasó, que es la garantía de que no se repite, pero pensar en el futuro. Y creo que hay que pensar en 50 millones de colombianos, para que a nadie le pase lo que nos pasó a tantas personas de nuestro país, y esa decisión es la que vamos a tomar. Sí, queremos que no haya más conflicto y que separe la fábrica de víctimas con las FARC. Oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto, es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva afloración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Bienvenida a esta segunda oportunidad sobre la tierra. Y con este gesto de perdón y reconciliación por parte del máximo comandante de las FARC, Timo León Jiménez, llegamos al final de nuestro programa. Si usted quiere conocer más de la actualidad de nuestro sindicato, del acontecer sindical en Colombia, los invito para que nos visiten a través de la página web www.usofrenteobrero.org y haga parte también de nuestros grupos en las redes sociales de Facebook y Twitter Uso Frente Obrero. De esta forma llegamos al final del Semanario Obrero. Los espero en la próxima emisión aquí en el informativo de la clase obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional!